Ser parte del Delta es tener la oportunidad de aprender, de convivir, de crecer en un ambiente exigente pero a la vez cercano y familiar. Quienes formamos parte de este gran proyecto, padres, profesoras y alumnas, trabajamos para que ellas desarrollen al máximo sus capacidades, de tal manera que sean cada día mejores personas. En el Delta he aprendido muchas cosas. La exigencia académica sin duda me está preparando para enfrentar de la mejor manera la etapa universitaria, pero lo que más valoro de mi colegio es que pertenecer a él es ser parte de una gran familia. Aquí las notas son importantes, pero lo más importante es que cada día seamos mejores, hijas, amigas y estudiantes. La formación integral que ofrecemos nos permite ayudar a nuestras familias en la educación de sus hijas, a través de una formación humana sólida que parte de una concepción cristiana del hombre. Aspiramos educar mujeres competentes con afectividad madura y fortalecer su carácter y personalidad a través de la educación en virtudes humanas. Académicamente trabajamos para que las alumnas argumenten en defensa de la verdad, piensen con rigor intelectual, desarrollen técnicas de trabajo científico y resuelvan problemas en los diversos campos del conocimiento. Completamos estos objetivos con el programa de diploma de bachillerato internacional, que se ofrece sin distinción a todas las estudiantes de los dos últimos años del colegio. Este programa las prepara para una vida universitaria exitosa y enfatiza el desarrollo de una mentalidad internacional, convirtiéndolas en ciudadanas del mundo con conocimientos profundos de su propia cultura. Delta seeks to prepare students for a world that is in constant change. Our unique approach to integrating academics and human development fosters excellence, intellectual growth, creativity and communication in order to inspire and educate students to become leaders in society. Our students are involved in individual or collaborative fun and engaging learning experiences that combine interdisciplinary knowledge, critical and creative thinking in order to solve problems, study cases or design projects. The learner is always the protagonist in this process. Teachers are guides that attend to their learning styles and integrate technology as a means to enhance learning. Together both teachers and students form a learning community where the contributions of others is accepted and error is understood as an opportunity to grow and create. Communication is another key pillar for a person's language development gives their access to knowledge. The mastery of both native and foreign languages is not only a name in itself but a catapult for their academic and professional success. All of these allows our future innovators, scientists, writers, creators, educators, artists, architects, historians, entrepreneurs to aim high and achieve all their dreams. Que puedan descubrir el verdadero sentido de su existencia. Que influyan con valentía defendiendo la verdad en el ambiente en el que les toque desenvolverse. Que lleguen a ser capaces de servir para trascender. Esto es lo que buscamos. municipio. Coborn이가 GTX. Nuevo la segunda la tempura. Na tidur 95-19慢慢ement iyi. Margarita fundila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.